Estamos donde finaliza la obra de lo que será el camino de los mártires, con estos medios arcos que se tienen aquí, es donde finalizará la obra. Bueno, más adelante está como a dos cuadras que del templo aquí de la villa, pero ya estamos viendo cómo está la obra avanzando aquí en este lugar. Siempre me preguntaban, que sacaba del lado de Seguridad Social, que cómo estaba la obra aquí para la villa. Bueno, pues aquí para la villa se puede ver que ya están construyendo los carriles con concreto zampeado, que es ponerle piedra y concreto a estas calles. Estamos viendo ya cómo está un carril terminado, unos metros adelante es donde termina esta obra, pero van avanzando hacia Tepatitlán. Falta el lado izquierdo también para ver qué van a hacer en este sitio. Esta obra es importante porque para empezar habrá capillas en medio o pequeños nichos donde se podrá hacer oración y también al momento de culminarlo estaría conectando al Hospital del Seguro Social allí en Tepatitlán. Será una vía alterna para circular, aunque será solamente un carril, carril y medio que estará habilitado en este momento. Esperemos también que termine un carril del lado izquierdo, viendo hacia Tepatitlán, lado derecho viendo hacia la villa. Pero este es el avance que tiene la obra, que fue aprobada en un asesor de ayuntamiento, que iban a destinar recursos para poder hacer esta obra. Se encontraron con problemas de que había invasión de terreno en varias zonas de este camino, pero van a hacer lo posible porque quede un lugar que sirva tanto para circulación de vehículos como también para que la gente pueda caminar en este lugar. Un lugar de esparcimiento, un lugar de oración y también un lugar que conecte a San José de Basarte, la villa con Tepatitlán, evitando con esto la carretera federal 80. Hay avances importantes, cuando menos aquí ya empezaron con la obra, falta del lado de Tepatitlán también que sigan esa parte. Es un terreno que será un tramo importante de construcción, pero cuando menos ya aquí se ven los avances. Bueno, ahorita por temporal de lluvias sabemos que muchas obras se detienen, pero también es importante dar a conocer que los recursos que fueron aprobados por parte de los regidores para que se iniciara y continuara la obra. Bueno, ya están haciéndose aquí, ya si no se puede visitar en este momento, no se puede caminar porque está enodado, pero cuando menos ya hay un avance, un avance importante, cuando menos ya se empezó la obra. Veremos cuánto tiempo duran en terminarla, pero ya se puede ver que en un futuro próximo estará habilitado este camino a los mártires, que ojalá sirva para conectar la villa con Tepatitlán de manera más segura. Así, un lugar para caminar, para meditar, para rezar y esto, esto puede traer progreso tanto para la villa como mejorar algunos aspectos en Tepatitlán. Esta feliz donación con imágenes de Yosio Urzúa para CNT Basilio, Gutiérrez.